Hoy he venido al Cuartel General de la Armada Española, donde se encuentra el Museo Naval de Madrid, que es maravilloso para hablarles sobre la batalla del lago de Coquivacoa, conocida en la historiografía venezolana como la batalla del lago de Maracaibo. Fue uno de los pocos combates navales de nuestra independencia que ocurrió el 24 de julio de 1823. Las Armadas de Colombia y Venezuela la conmemoran cada año. Pero vamos a ver cómo comenzó todo esto. A finales de 1822, después de la batalla de Garabulla, el capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales, aseguró el control sobre Maracaibo, Puerto Cabello, Coro y Santa Marta en la Nueva Granada. Tenía dispuestos 360 soldados también en Puerto Cabello. La guerra aún no había llegado a Maracaibo, pero su economía ya estaba siendo muy afectada. No habían podido exportar sus productos ni a España ni al resto de América. La plaza era patriota desde el año anterior, lo que permitió aislar los bastiones monárquicos de Riohacha y Santa Marta, también de Coro, que eran realistas. Y así los patriotas pudieran conquistarlas una por una, por separado, pero Morales, el capitán general, tenía a Maracaibo entre ceja y ceja. Es que era un sitio estratégico y tenía que recuperarla a toda costa. Pero la defensa patriota no le permitía llegar hasta Maracaibo. A comienzos de 1823, el general Paez bloqueó Puerto Cabello, aprovechando que la escuadra monárquica se había desplazado hasta Maracaibo. Pero en mayo los españoles llegaron con una escuadrilla de seis navíos pequeños. Entre todos sumaban 148 cañones. Así capturaron dos corbetas patriotas y se acabó el bloqueo. Pero los patriotas no se quedaron quietos. En abril, el almirante José Prudencio Padilla se ubicó en Santa Cruz de los Taques, con una flotilla de 14 pequeñas embarcaciones. Pero todas estaban artilladas, unas más pequeñas que otras. Había dos buques de transporte que eran casi mil tripulantes y 96 cañones. Así comenzó a bloquear la costa de Coro y de Maracaibo. Fue entonces cuando el coronel Manrique desembarcó en Gibraltar, al sur del lago de Coquivacoa, con un ejército de 1.200 soldados y de inmediato marchó hacia Maracaibo. El general Mariano Montilla había iniciado otra marcha, pero desde Riohacha. Con parte de sus tropas reunió 2.500 hombres y marchó a través de la península de La Guajira. Pero tan pronto Morales se tomó a Maracaibo, el vicepresidente Santander comenzó a movilizar tropas y envió 2.000 soldados desde Panamá, un escuadrón formado en el Apure. Ordenó hacer una leva de 1.000 hombres entre lo que se llamaba los pueblos desafectos. Así llamaban a Santa Marta y a Maracaibo cuando estaban en manos de los realistas. Santander ordenó también reunir 2.000 hombres en Tunja para evitar que Morales atacara los valles de Cúcuta. En mayo, Padilla ocupó Maracaibo al mando de 1.000 hombres y tan solo dos cañones, aprovechando que Morales andaba por coro. Es que con esa escasez de tropa en ambos bandos, el que espabilaba perdía. Los patriotas recuperaron coro a mediados del mes de junio. El problema no era tanto el número de soldados, sino que la mitad de los patriotas de Montilla eran reclutas sin ningún entrenamiento y sin armamento. Mientras que las tropas de Morales eran 3.000 veteranos armados hasta los dientes y con el cuero duro de tanto combatir, también llevaban más de 100 caballos, así como los guerrilleros de Carora, Cúcuta, Valleduparo, Caña y Santa Marta, que todos eran bastiones realistas. Maracaibo estaba entonces sitiada por mar y por tierra y ya se sentía excesivamente la escasez de alimentos. Y como fueron atacados por varios flancos, Morales tuvo que dividir sus tropas, por un lado para repeler a Mantilla por el oeste, y por el otro a Manrique por el sur. Los patriotas avanzaban, pero entre muchísimos hostigamientos. El 8 de mayo, el almirante Padilla zarpó con sus velas al viento y cruzó el estrecho entrando al golfo sin problemas, pero uno de los navíos se le quedó retrasado, lo que obligó a hacer el transbordo tanto de su tripulación como de toda la artillería y las vituallas a los demás buques. 11 días después, el 19 de mayo, el general Gómez, al mando del batallón Carabobo y un escuadrón de caballería, iba costeando la guajira hasta llegar al Socuy, al norte de Maracaibo. Al enterarse Morales, salió con sus mejores tropas a enfrentarlo, dejando una mínima, pero muy bien entrenada guarnición en la plaza, a órdenes del gobernador y del comandante de la infantería terrestre, así como la escuadra naval de 19 embarcaciones. El 20 de mayo, el teniente Sales atacó a los republicanos que estaban apostados en punta de palmas y no solo fue derrotado, sino que él mismo cayó en medio del fragor del combate. No obstante, los realistas continuaban insistiendo en los ataques, pero los patriotas se defendían y los repelían con gran fiereza. Terminaron el mes, los republicanos derrotaron a los monárquicos y hundieron una flechera que consiste en una embarcación pequeña. Esto forzó a un capitán Laborde a navegar hasta Curazao para reparar sus naves, pero el intrépido oficial naval se internó 10 días más tarde nuevamente en el lago de Coquivacoa. Mientras tanto, el almirante Padilla se preparaba en el lago y, en coordinación con Manrique, esperaban la llegada de las tropas de Montilla que cada vez se acercaban más y más. Maracaibo seguía sufriendo el bloqueo de los patriotas. Cada vez llegaban menos alimentos y menos suministros. Manrique, aprovechando la debilidad de la plaza, la ocupó con el apoyo de Padilla por el sur. Desmantelaron todos los fuertes que daban hacia el lago y salieron antes de que regresara Morales al ser avisado. Porque al ser avisado, marchó enseguida hacia la ciudad. Finalmente, las Fuerzas Unidas de Laborde y de Morales, que constaban de 15 embarcaciones, 46 cañones de diferente calibre, aunque de veras potentes, eran solamente unos 20. Contaban con 270 infantes de marina y 173 tripulantes. La escuadrilla de la Gran Colombia contaba con 16 naves y varios botes armados. Eran 118 cañones en total de diferente calibre y 1.195 tripulantes. Mientras que el comandante naval español y sus oficiales superiores advirtieron a Morales de la necesidad de evitar un combate porque estaban en franca desventaja numérica. Pero este, al contrario, les exigió buscar un enfrentamiento definitivo porque había que derrotar a los rebeldes, como él llamaba a los patriotas. Había que buscar ese enfrentamiento en el mar. Eso era precisamente lo que querían los patriotas, cuya estrategia era ganar primero en el agua para después vencer a las tropas de tierra. Como quien dice, el gran Morales se equivocó. Le sirvió en bandeja a la causa de la libertad, la batalla del lago de Coquivacoa. Pues, hasta al mejor cazador se le va la liebre. Cuando los republicanos recibieron el ultimátum del capitán realista, la borde, comenzaron a prepararse y solo esperaban el momento de la batalla. Fue así como el 21 de julio, el almirante Padilla ocupó posiciones en las que les favorecía el viento, impidiendo así que la borde llegara hasta Maracaibo. Pero el combate nada que llegaba. Hasta ese momento todo eran preparativos. Al día siguiente, el comandante monárquico comienza a explorar para conocer la verdadera profundidad y las corrientes del lago de Coquivacoa. Padilla quiso atacar el puerto de Maracaibo, pero algunas naves no estaban en condiciones y además el resto de la escuadra española lo defendió sin permitirlo. Durante la tarde del 23 de julio, la escuadra patriota fondea al noreste del lago de Coquivacoa, dispuestos en línea de combate. Hubo un intenso cañoneo. El capitán Laborde buscó el combate al descubrir algunas debilidades en la línea de combate patriota. Pero a pesar de que estos retrocedieron, hubo un breve pero terrible combate que dejó muchísimos muertos y heridos, así como varias naves fatalmente averiadas, tanto en su velamen como en sus arboladuras. Finalmente, los realistas llegaron en línea de combate hasta Maracaibo, pero los patriotas se reagruparon en un santiamén. Hacen dos intentos de ataque, pero las dos veces los vientos cambiaron de manera repentina y tuvieron que retirarse. De todos modos, estuvieron rondando hasta el anochecer cuando se desplazaron formando una línea paralela a la costa oriental del lago de Coquivacoa. Laborde, en cambio, desembarcó para entrevistarse con Morales y como era obvio, tuvieron una terrible discusión. Laborde descartó la propuesta de un ataque combinado entre la escuadra naval y el ejército de tierra. Sin embargo, volvieron a verse a la mañana siguiente. En el lado patriota, al amanecer del 24 de julio, Padilla se reunió con sus oficiales para determinar el orden en que iba a ir la formación de las naves. A las 11 de la mañana, el viento comenzó a soplar de manera muy favorable, al igual que la marea. O sea, todo se alineó a favor de los patriotas. A las 14 horas, Padilla ordenó a la flota poner proa hacia el oeste y así atacar el flanco norte de los realistas. A los 20 minutos, se dio la señal de velar al enemigo, pero tan solo habían pasado 10 minutos más cuando ya estaban en formación para atacar de frente a la escuadra española. Tan pronto, el capitán Laborde identificó la maniobra, ordenó repeler el ataque como fuera y se dirigió al norte buscando la forma de combatir de una manera estratégica, cuidando para tener el mínimo de bajas. Eso es lo que en una batalla naval se llama la fuerza sutil. Pero como las naves de Laborde eran principalmente de transporte, resultaron inútiles ante el enemigo patriota. Mientras que a las 15 y 15, el almirante Padilla mandó a izar la señal de abordaje en el palo mayor del buque insignia y todas las naves respondieron afirmativamente. A partir de ese momento, el capitán de cada barco quedaba en libertad de acción para tomar las decisiones que considerara más convenientes para ganar la batalla. Dos minutos después comenzó el avance de la escuadra patriota y a la media hora Laborde dio la orden a la artillería de abrir fuego y poco después ordenó lo mismo a su infantería. Como el español sabía que su flota estaba en desventaja, decidió esperar que los patriotas se acercaran lo máximo, pero el viento hizo que el humo de la pólvora dejara ciegos a los realistas que comenzaron a disparar como locos sin apuntar, pero tan pronto los patriotas se aproximaron lo suficiente, comenzó el abordaje y poco a poco las naves patriotas fueron capturando a cada una de las naves realistas, aunque el capitán de uno de los navíos ordenó destruirlo para impedir que fuera capturado. Realmente fue todo un valiente. Finalmente, abordan la última nave, todo esto frente al agente de Maracaibo que observó el desarrollo de la batalla desde la costa. Cuando se vio perdido el capitán Laborde quiso organizar la retirada, pero ya era tarde. A las 18 y 45 los patriotas ya victoriosos y por la oscuridad dejaron de perseguir a las naves monárquicas que huyeron para refugiarse en Puerto Cabello al abrigo de la noche. Gracias a esa victoria, Morales comenzó unas negociaciones que terminaron en su capitulación el día 3 de agosto. Y a pesar de que había sido un hombre tan sanguinario, lo vamos a ver cuando veamos las luchas de Boves, se le permitió salir escoltado hasta Cuba. Se acordó que recibiera 5 mil pesos y sus soldados quedaron en libertad de elegir si regresaban a España derrotados o se quedaban en América. De inmediato todos los realistas, unas 600 familias, comenzaron a salir de Maracaibo hacia Cuba. Después de esta victoria, los patriotas se concentraron en tomarse el último bastión realista que era la plaza de Puerto Cabello. Pero eso será materia de otro video. Bueno amigos, hasta aquí la historia de la batalla naval del lago de Coquivacoa, que fue una aplastante victoria que prácticamente definió la libertad definitiva de Venezuela. ¿Tú entiendes por qué la Armada Nacional de Colombia ha definido la fecha del 24 de julio de 1823 como la de su fundación? Entonces, ¿con qué armada combatió el almirante Padilla? Yo creo que vale la pena hacer esa discusión. Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Y al final te dejo dos videos, uno sobre la batalla de Boyacá y otro sobre la batalla de Carabobo, ambos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. Hasta pronto.